...hasta cada vez rindamente. Fíjense que estuvimos sin combustible la semana pasada, yo estaba en el exterior haciendo gestiones por cosas. Y había que hacer cola y cola. Y decían, no, le vamos a dar aumento del precio, y lo aumentaron 10% de ganar. Esta es la forma que tiene de resolver los problemas, los que integran el gobierno que necesita de Sergio Más. Y las cosas siguen aumentando día tras día. Y la inflación de octubre fue alta, y la de noviembre viene más alta todavía que la de octubre. Con el desastre económico que viene haciendo el argentino, el gobierno que necesita de Sergio Más, evidentemente, el crédito de 300.000 pesos quedó chico. Por eso tomamos la decisión de llevarlo a partir de noviembre a 400.000 pesos. Bueno, está claro que Schiaretti no va a apoyar a Sergio Más. Ayer Más estuvo en Córdoba, sumó a sus filas a Juan Manuel Urtubey, yo creo que no le mueve el amperímetro a nadie, no le mueve nada ni un pelo a nadie, no aprendió de la reta. Schiaretti no le va a perdonar nunca a Sergio Más, que en junio del 2019 habían armado un espacio de centro para quitarle votos al kirchnerismo y también a Mauricio Macri. Estaban Pichetto, estaba Schiaretti, estaba Lavagna y estaba Sergio Más y Urtubey. ¿Y qué pasó? Un día dejó de contestar el teléfono Massa y al día siguiente lo vieron en C5N, diciéndole o coqueteando a Alberto Fernández con un proyecto político. Ese día Schiaretti le hizo la cruz, pasaron cuatro años y ahora lo necesitan. Y Schiaretti, que sabe que los cordobeses no quieren saber nada con el kirchnerismo, le recuerda a todos los cordobeses que Massa es kirchnerista.